Aquí estamos en el sitio donde yo nací. Nací, me crié y me hice músico. Aquí, sí, aquí. Quiero vivir con toda mi familia. Este es el sitio preferido, el sitio donde me traen muy lindo, muy lindo recuerdo. Y aquí, aquí fue que yo surgí y surgí con fuerza. Y la fuerza la conseguí aquí, en el campo. Nuestra casa era más o menos así. Más o menos así. Y nosotros duramos como el espacio de 30 años, duramos aquí. Luchando con Jerry y todo, notificado, ¿no? Yo vendo así. Sí, yo veía que se sacrificaba mucho por nosotros. Y la cosa tan dura que a veces uno echaba el día entero hasta sin comer. Porque no había, no aparecía. Hermano, porque él salía a los trabajos y no aparecía el trabajo. No, sino yo vivía, trabajaba en el día, venía a comer en la noche. Sí, así era que vivía, ¿no? Así era que uno vivía. O sea, es que pasamos mucho trabajo. Pero parece que se lo veo a nosotros. En el año 1991, Anthony Santos andaba con el cassette de su primer álbum, debajo del brazo. Imagen de bachateros recién salido de las matas de Santa Cruz, Montecristi. Y con la canción Voy pa' allá, causando furor en las poquísimas emisoras en ese entonces que pautaban la llamada música de amargo. Las puertas se cerraban a sus espaldas, pero el cantante seguía rasgando la guitarra, practicando día y noche. Mientras Voy pa' allá, ganaba altura y preparaba el terreno para su próximo sencillo, la pasora. Estas dos bachatas empezaban a moldear un estilo que poco a poco afianzaba la figura de El Bachatú. Y a corto distancia cuando la agrupación Las Chicas del Cannes, renovadas, grabaron de esas bachatas dos versiones en merengue, que funcionaron tan bien como las ediciones originales. En el año 1987, el cantante era quien tocaba la guira en la agrupación del bachatero Luis Vargas, que sí era el bachatero que idolatraban todos esos exponentes jóvenes del género. Poco a poco, la bachata fue adentrándose en la mente del pueblo, abriéndose paso en las emisoras que se negaban a tocar sus canciones. Y Antoni Santos seguía cantando y componiendo sus propias melodías, marcando distancia de los que ya estaban establecidos. Hombre de timidez, 20 años después de Voy pa' allá, el otro Mayimbe mira el pasado y se ríe de lo que dejó atrás. Es el único artista popular de su género que puede darse el lujo de cotizar una presentación suya en más del millón de pesos. Una cifra impensable para un artista de su género. Habría que juntar a cinco o seis cantantes de la bachata para alcanzar esa distinción. Y muchos aún con el dinero en mano no han conseguido el sí para una presentación con el Mayimbe de la bachata. Cuando un artista cobra entre millón y medio y dos millones de pesos por presentaciones, el precio de entrada se vuelve astronómico. Y las reservas de las mesas en área VIP conllevan una reservación que va superando los 100 mil pesos. Las bebidas donde se presenta Antoni Santos van desde etiquetas doradas a las azules, hasta las costosas champañas con un público muy definido. El éxito y la popularidad de Antoni Santos se los atribuyen a sus canciones. Bachatas que inquietan los sentidos, su buen manejo, que lo mantiene alejado del contacto en público con la gente común. Ya que el cantante se toma hasta un año para volver a tocar en un mismo establecimiento. Preside en la comunidad que le vio nacer, crecer y desarrollarse las Matas de Santa Cruz, Montecristi, en donde el intérprete ha edificado su palacete. El cantante es un emprendedor en el campo de las telecomunicaciones. En su comunidad compró una emisora de radio y una empresa de cable. Aparte de adquirir negocios en la agricultura y otras ramas afines. En Tarima, el Bachatú echa manos a su guitarra sin pausas, tocando un solo sec de tres y cuatro horas continuas. El cantante se entrega a su público interpretando un filón de éxitos que le han permitido seguir vigente durante muchos años. Santos es sin dudas más de lo que aspiró llegar a ser. Un bachatero de dimensiones envidiables. Y una música que será referencia para entender la evolución de la bachata. Que me ayudaba a romper con mi silencio y mi sol. Aprendí a quererte no puedo negarlo, sin saber que eso me hacía nada mal. Y por eso hoy decidí todo romperlo. Sufriré pero será mejor de nada. No lo ve.